Bueno, estamos aquí en directo desde el vado del río grande de Paquera, no hay paso en este momento, bueno, algunos médicos los pasan con cierta peligrosidad en este momento, me decían hace poco de que estaba peor, que estaba llegando acá, estamos ubicados acá desde el vado, que está ubicado en el río grande de Paquera, vea usted cómo pasan los caminos por ahí, realmente para vehículos de llamo no es conveniente, ¿verdad? Para vehículos de llamo no es conveniente y tampoco para motocicletos, sino por lo menos en bici o a pie, no es conveniente. Estamos ubicados acá en el vado, exactamente, donde quitaron el puente de río grande de Paquera, bueno. Qué tremendo error quitaron ese puente, ¿verdad? El 911 no permite que ningún carro pase como está aquí en el río. Ah, ¿de verdad? ¿Cómo se llama usted? Humberto Mora. Humberto Mora. Humberto Mora nos dice por acá que en los vecinos no permiten que pasen los vehículos por acá, vea ese vehículo lo que está pasando bajo su propio riesgo, ¿verdad? Porque realmente si le viene por acá a la cabeza de agua, se iría allá del precipicio, ¿verdad? Tenemos, digamos, tenemos una parte, un porte, ¿verdad? Que es donde desemboca este río de momento al paso del puente nuevo que tienen que hacer, que es como de 5 o 6 metros. Bueno, estamos ubicados acá entonces desde el vado grande de Paquera. El vado está ubicado en el río grande de Paquera, luego quitaron el puente, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, por cierto, a la gente que está preocupada por el tema, recuerden que este jueves, este jueves 19 hay reunión de seguimiento con el MOP sobre este tema de la ruta hasta el 160, ¿verdad? Porque recuerden que los puentes estaban para ser quitados en noviembre del 2018, hubo todo el tiempo en el verano de 2019 para hacer los puentes, sin embargo no se hizo así, de acuerdo a la aprobación anterior. Y ahora pues, río grande sin puente, gigante sin puente, y justamente Guareal tiene puente porque la gente se opusa a que lo quitaran ahora en este invierno, ¿verdad? Saludos para toda la gente que está en Sionía, que son muchísimos, por cierto. Bueno, muchas gracias, estamos ubicados acá desde el vado. Agradecerle aquí a, ¿cómo se llama usted? Sonia. ¿A Sonia? Segura. A Sonia Segura, que nos está ayudando aquí con la sombrilla, ¿verdad? Para no mojarnos, porque estamos ubicados acá en el sector del vado, en el río grande de Paquera. Bueno, ya está bajando un poco el agua, ¿verdad? Sí, Humberto Mora, para decirle. Humberto Mora, ¿está bajando un poco el agua? Sí, pero sin embargo, no va a ser riesgoso, ¿verdad? No va a ser peligroso, porque, ¿cómo se llama? El paso en sí es demasiado corto, ¿verdad? El carro puede resbalar y imagínate, ¿verdad? Sí, eso es lo que veo yo, porque hay vehículos que pasan por ahí, pero vea cómo está el precipicio por ahí nomás, ¿verdad? Exacto. Y podría, efectivamente, resbalar o, en el resto de los casos, una cabeza de agua, ¿verdad? Que podría mandarlos abajo del precipicio y eso provocaría un gran accidente. Aquí tenemos una excavadora, así, en este momento, que está interveniendo por acá. Repito, estamos acá. Bueno, ya en Paquera habían varias casas inundadas en esta noche. Es increíble, porque con poca lluvia, unas dos horas de lluvia y ya hay casas inundadas, ¿verdad? Dos horas de lluvia fuertes y ya no hay paso por gigantes, no hay paso por grandes de Paquera, ¿verdad? Que increíble, como nos está afectando. Vea el vago, como está atascado, ahí está la retorción. Bueno, ya tomando un poco el vago para ver si pasa el agua, pueda fluir libremente. ¿Puedo alcanzar ella, sí? Sí, y también está en Tepérez los tubos de la tubería. La tubería de agua, ¿verdad? Ya estaba desperdicado, sobre el vago. Bueno, en cualquier momento estaremos finalizando la transmisión, porque estamos ya cortos de energía por acá. Así que en cualquier momento estaremos ya terminando la transmisión. En cualquier momento acá, desde el sector del Vago, acá en Río Grande de Paquera. A la gente que va de Paquera a Playa Narcos, que sepan de que hay problemas para pasar por aquí, por Río Grande de Paquera. Esperemos que pronto ya se pueda abrir el paso, o que pueda estar el paso ya más seguro, digamos. Una vez que la excavadora pueda limpiar esa área del Río Grande, acá en Río Grande de Paquera. Bueno, la segunda vez, ya en pocos días, ¿cuánto que viene nuevamente? El lunes, no, perdón, el domingo. El domingo. Y si, por la vista de esta tempia, es peligroso, ¿verdad? Porque estamos en apenas septiembre, y viene el aire más duro, quiere decir octubre. Está iniciando el intierro, en adelante. Estas son las primeras aguas de acá. Un saludo para Jeanette Montoya, que está en sintonía. Dice, Irene, bienvindas, que Dios guarde nuestras familias, efectivamente. Bueno, ojalá que no se repita lo del año pasado, que no se repita lo del año pasado, porque esto está complicadísimo. Bueno, vamos a terminar por acá la transmisión en directo, para todos ustedes. Acá en directo es de Río Grande de Paquera. Queremos, posteriormente, esperando algún reporte para ver cómo pasó, cómo terminó esto por acá. Ya, por lo menos, estamos viendo aquí la excavadora que está limpiando el acceso del agua al vado. Porque lo que hace el vado es eso. El vado lo que permite es que, por ejemplo, el agua pase por encima, ¿verdad? Y, pero el vado queda, esa es la ventaja, ¿verdad? Pero también el problema es que si llueve varios días, se queda uno sin paso, ¿verdad? Sí, obviamente, sí, porque es que, como es un trabajo provisional, ¿verdad? Las alcantarillas son de muy poco volumen, entonces es más la cantidad de agua que, obviamente, o sea, se van a saturar, de hecho. Sí. Una vez que ellas llenen, entonces el agua se va a tirar por encima y provoca lo que está provocando, ¿verdad? Sí, el vado queda ahí porque realmente es bien elaborado para eso, para soportar el agua. Pero lo que pasa es que se atasca y en estos momentos lo están limpiando para que vuelva a fluir el agua por debajo o por el lugar que debe pasar por el vado, ¿verdad? Pero el problema sería, el problema sería, vaya un día de lluvia y que no hubiera maquinaria para deslizarlo. Es, correcto, sí. Y otra cosa es que, ¿cómo se llama? Como estamos en pleno proyecto, ¿verdad? Estamos, y la cuestión de los puentes, digamos, el desarrollo de los puentes que vienen próximamente para la ruta de 100 de centros, pues tienen su tiempo, se ocupa su tiempo, en medio del invierno, pues es un poco complicado también. Entonces, pues vamos a tener esta situación durante mucho tiempo. Sí, bueno, aquí una vez más se demuestra que no hay que precipitar el puente del río Guarial, ¿verdad? Bajo de buenas circunstancias, hasta que llegue en noviembre. Eso, correcto, eso. Bueno, estamos en vivo, tenemos a mucha gente en sintonía en este momento. Un saludo para Graving Vindas, que dice que es preocupante esto. Efectivamente, Graving, este, bueno, por cierto, el próximo jueves, repetimos, jueves 19, hay reunión y seguimiento con el MOB para el tema de la ruta nacional 160. Hay mucha gente molesta por la dificultad del proyecto y demás, así que los invitamos a ustedes para que todo mundo llegue. Esta reunión es pública, es el próximo jueves 19 de este mes, este jueves, en el Ministerio de Agricultura y Ganadería a las 11 de la mañana. Vamos a terminar aquí la transmisión en vivo. Muchas gracias a esta muchachita que nos ayudó por acá con el paraguas. Un saludo para todos ustedes. Muchísimas gracias. Un reporte de Frank y Castro aquí a través de www.niprensacr.com. Juntos somos más.